Es una historia que quedó a nosotros como una persona se transforma en yaguareté. Y eso para la comunidad no es algo bueno. Por eso la peli se trata de eso. Esos dos mundos entre la transformación y lo que creemos. Desde nuestra cultura que no es algo bueno y que es un aprendizaje para la comunidad. Entonces como que se mezcla eso con documental porque también se muestra cómo se hace una película en una comunidad indígena, muy guaraní. Entonces como que se mezclan esos dos mundos. Y por eso es como una película que cuenta varias historias y que es reales pero también escenificación y vale mucho la pena. Y ya pasó por varios países y se ganó también varios premios. Y estamos muy contentos porque la película es un éxito. Pero ya desde la construcción de esa película ya sabíamos que es un patrimonio para nosotros la comunidad. Porque se trata de nuestra historia como comunidad también.